Bienvenidos a un festival más. Vamos a pasar un buen día, pero os pedimos por favor silencio, que se repetean los pasos de los demás, porque hemos venido todos para disfrutar de un festival. Así que un poco de silencio y acordaros que los móviles no se pueden usar, no se pueden grabar. Hay una cámara allí que lo va a estar grabando todo, así que nada de móviles, por favor. Vale chicos, se va preparando primero, ven subiendo, ¿vale? A ver. Para subir al escenario, vamos a ir viendo los grupos que se separan y tenéis que subir por aquel lado y bajar por el mismo. Bueno. Hay algo chico, por favor. Bueno, bueno, para tocar a los más pequeños de la ESO que hemos visto por ahora este año, que no son tan pequeños, bueno, lo que nos van a hacer los pequeños va a cantar por ellos mismos y esperemos que os guste, ¿vale? Un aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!